Hola Bebas, que tal, como están? Buenos días Para mi son las 9.47 de la mañana Y voy a la tienda de los chinos Al supermercado A comprar las algas marinas Porque mi hija va a hacer sushi Entonces, ahí no los voy a poder grabar Porque los chinos son medios quisquillosillos O sea, son sangrones, son repulosos Pues no les gusta que graben ahí en su tienda Entonces, ahí nada más Tengo a una cuadra casi y media Tengo el mercado este de los chinos Bueno, es un centro ¿Cómo se dice? A ver, a ver, a ver El centro chino, se puede decir De aquí de Phoenix Entonces, voy a ir ahí Se usa contraluz Esto está cerca de mi casa A ver si les puedo grabar un poco Este es el lugar donde vengo El supermercado chino ¿Qué es un supermercado chino? Y lo más curioso que se llama Ranch Market ¿Cómo ven? Bueno, pues déjenme y les muestro Un poquitín allá afuera Bueno, niñas Ya salí Miren qué bonito está aquí Espérrenme, déjenme les muestro Déjenme les muestro Es un lugar, les decía, chino Es el centro cultural también está aquí chino Y es muy bonito Pero, les decía que no dejan Que graben mucho Entonces Y los chinitos Por donde quiera se me atraviesan Todo esto es un lugar como para Los chinos Está esta área de aquí Está muy bonito Y lo tengo a escasos Dos Dos Dejen quito el Cierro el aire Cierro el aire Cierro la ventana Ok Bueno, pues Ya Vamos en camino A la casita A ver, a ver, a ver No sé por dónde me voy Si por este lado O por este lado Creo que por acá Es la misma distancia Miren, si es muy bonito esto, miren Vean, vean, vean Entonces Este, bueno, les digo que No sé por qué los chinos son tan rezongones Les decía que yo creo que por eso Se les hicieron los ojos chiquitos A los canijos Y es que nomás ven a alguien con cámara Y Unas alegatas ahí en su idioma Y No les clave Hacen unos panes muy curiosos Que tienen salchicha Y Eso creo Bueno, lo curioso Es que Saben a Hack Dogs O Hot Dogs O Perros Calientes O como ustedes le llamen Pero nada más que una vez Vinimos Nos gustaron mucho O sea, los probamos así De De chiripada Y luego Una vez vinimos Sheila y yo Y compramos Unos otra vez Y En una parte Estaban crudos Y se estiraba así la masa Y como que ya No nos volvieron a quedar ganas de comer Ese panecito A lo mejor los otros no estaban Crudos Pero nos tocaron crudos Y como que nos quedamos así como Medio con asco Y ahorita compré Unos Panquecitos No son panquecitos Ahorita que llegue ahí con Sheila Les voy a enseñar Permítanme Ahorita que estoy aquí En el En el semáforo Tienen esta pequeña bolsita Y voy a hacerlo de mi tía Que voy a comprar siempre Algo para probarlos Miren Son unos pequeños panecitos Dice Cake O sea, pastelitos De De piña Y huelen bien Pero Ahora Pues A ver Si saben bien Ajá Ayer No grabé Grabé unos Trocitos Así de video Pero No grabé mucho Porque Me dolía Tanto Tanto La cabeza Que hasta Me preocupé Porque Les decía El otro día Que yo Cuando así Está haciendo mucho calor Y que entro y salgo Me da mucho Dolor de cabeza Y ayer Me dolía mucho La cabeza Y anoche A veces A veces Me pasa Como que Estoy dormida Y a ustedes A lo mejor Les suena raro Curioso No sé O algunas Han de saber Este tipo de cosas Que pasan O enfermedad Y de repente Son como Yo pienso que son segundos Que uno deja respirar Y estoy muy dormida Y de repente Y mi corazón Empieza a latir rápido Y yo siento Como que Son momentitos Que uno piensa Que se va a morir En serio Feos Feos Y dije yo Pero es que No cené nada pesado O sea cené como Una taza de cereal Nada más Y ya no me dormí Hasta las 3 de la mañana Entonces Me desperté Cuando mi esposo Patricio Se andaba yendo a trabajar Que eran como Las 5 y media Y luego me volví a dormir Hasta las 7 Pero ando muy desvelada Me siento muy muy desvelada Y pues a las 3 de la mañana Me pongo a leer la Biblia Me pongo A escuchar algo en el internet Trato de relajarme Y a mi leer la Biblia Es lo que a mi me relaja Y me siento como Como mucha paz Como Como abrigadita Así Y en serio Es muy curioso Porque un tiempo Que me dio así Como un poco de depresión Era lo único Que a mi Me Me hacía sentir bien Me daba paz Me da paz Entonces A veces Hay veces que me ha pasado lo mismo Y me voy a la otra recámara Y pues porque Mi esposo Pues también Él tiene que trabajar Y me voy a la otra recámara Que tengo también Una cama Y esto todo Ahí arreglado Con mis tilichis De mi maquillaje Y todo eso Y Y me pongo a escuchar algo O O cantos Cristianos O Me pongo a leer la Biblia Y a veces Dice Patricio Que él va Y me quita los lentes Porque me quedo dormida O sea Me quedo dormida Leyendo O escuchando Y es como Me relajo Y me quedo dormida Y así que Amanecí Muy muy desvelada Y anoche cuando me pasó eso Pues que me senté Y me fui a la otra recámara Me empezó el dolor de cabeza de vuelta Entonces así como que me preocupó Pero De todas maneras Ahorita estaba hablando con Patricio Y me dice Patricio Es que si no te has dado cuenta Me dice Cuando te andas muy tensa Te pasa eso también Ya tenemos que dejar de vivir la vida Por otras personas Ya tienes que entender Que nada más Eres tú Tu hija Y yo O sea Somos una familia muy pequeñita Pero es que Dice que yo agarro los problemas De todo mundo Y a lo mejor sí Ayer Yo andaba muy preocupada Por mi sobrino Pero ya gracias a Dios Es como le digo Gracias a Dios Él ya salió de su cirugía Muy bien Mi sobrino Tuvo un accidente Y se le quebró Se le quebró su pierna Y luego pues no estaba aquí Estaba cerca de la frontera Donde fue el accidente Yo andaba súper 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 tensa Muy desesperada Porque ese niño Bueno tiene 22 años creo Yo le digo niño Mi niño flaquito Voy a llorar Él es Pues se creó junto con mi hija Y lo quiero Un montón Y me desesperaba Pues no poderlo ir a ver Y yo pienso que por eso Anoche estaba así Muy muy tensa Pero gracias a Dios Ya viene mañana Lo operaron Y ayer ya caminó En unas muletas Entonces es muy flaquito A él Entonces yo le digo Que se va a recuperar Muy rápido Y pues andaba tensa Yo creo Pues desesperada Y preocupada por él Pero gracias a Dios Él está bien Entonces yo tengo que entender Y saber manejar Las emociones Y no ponerme así Porque como dice Patricio Te pones mal Y te afecta En mi salud Y si es cierto Entonces Tengo que aprender A controlar Mis emociones Así como soy muy enojona Y muy corajuda a veces Las cosas también Que pasan por ejemplo En mi familia O que alguien Sufre En mi familia Me duele un montón Así que Tengo que aprender A manejar Los sentimientos No que no me duela Pero manejarlos Porque me afecta Y bueno Ya los dejo Porque aquí está Cheilita Hola Cheilita Se dijo que vine Y me quedé en el carro Y bueno Pues les voy a mostrar A ver Como voy a bajar Y les voy a mostrar Las florecitas Que tiene Cheilita A ver Ya no toda llorosa Aquí Le digo Es lo que traigo Si mi esposo Me conoce también Aquí me decimos Aquí me di el queso Le voy a mostrar Ay a ver si no estoy Contra luz Creo que si No se ve nada Las florecitas De Cheil Que puza Y ahora No va a salir Mi pollo A recibirme El pollo Está cumpliendo De todo lo que se comió ¿Qué comió? Un huevo Dos huevitos De los chiquitos Y un pancake Todo lo que se comió No me digas Que no me traje Mis lentes Y estaba yo Y los filos Sentía allá Y no lo miraba Que estaba comiendo Y lo guía Y le estaba Dice Dice yo Ponte a comer Sebastián Ponte a comer Y me paré Y tenía el plato Limpiecito Y yo hasta le dije Lo tiraste ¿Verdad Sebastián? Le decía Todo se lo comió Yo creo que Tenía mucha No se no anoche Sí se comió La soquita Desde el consome Ajá Pero Era mucho pues Mucho huevo Y todo el pancake Caí con la miel Y eso Dice no se lo va a terminar Porque cuando le doy El pancake y huevo O se come el pancake O se come los huevos Y ahorita Se lo mira Sebastián Mira Vamos Vamos a ir a buscarlo A ver ¿Dónde anda? Porque luego No se se tira Así como Lagartija en playa ¿Dónde? Mira Cómo tienen la cama Ay Ay Mi corazón Es oficioso ¿Qué estás viendo? Ay 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 Mira ¿Quién es? Diles Hola Hola Mira cómo tengo la cama Dile Ay Usted es mi niño hermoso Mande Mande Ahorita probemos Es que fue la de masía No Pero es que quiero que pruebes el panecito Es de piña Me quería hacer un licuado de mami Porque ya tengo un jugo Oh Pues yo también me iba a hacer un jugo Pero Dije no Ya tengo que ir a A dejar las cosas allá Y ¿Por qué? Pues que mami En entrar a la tienda Estaba una cosa Y con las naranjas Y decía que estaba En 1.49 Ajá Y allá donde está Y es que cuando entras Están de la 20 Ajá Están las carajas así Ahí decía 1.49 Pero allá en el fondo Decía 99 centavos la libra Entonces agarré dos bolsas Y cuando fui a pagar Era 15 dólares Una cosa me salía en 5 Y la otra me salía en 9 Mimis Mimis Es que quiere que vaya para allá con él Y le dije a la muchacha Que me sacara La de La de 10 dólares La bolsa ¿Y? Y Pues saqué dinero Para poner luz Y me salí del futil Y cuando ya iba A subirme al carro Me acuerdo que no puse la luz Y me regreso Y ahí va Y que mire el sign Dije ¿Por qué? Ah Dije Dice 1.49 Mire el decimo Y me la cobró 1.49 Y fui Puse la luz Y le dije a la muchacha Que me había cobrado 1.49 Y estaba en la 99 Me dijo Oye Yo no puedo arreglar Dijo Pues voy a ir a agarrar Más naranjas Y ahorita Bebe eso Y cuando fui a agarrar Más naranjas Y este que hizo Un bubuludo Eso Y esta otra persona De la cajera ahí Y le dije a muchachos Que había pagado Unas naranjas Ahí anteriormente Y que me había cobrado 1.49 A la libra Pero yo creo Que ellos se equivocaban En el código Que le meten A la naranja Es que le meten Así Y salía 1.49 Porque el muchacho Me pasó Las naranjas La segunda Bolsa Que llevaba Y el código Que le puso Las cobraban En 69 centavos La naranjas Y le movió Y le movió Y le pagué 8 centavos Porque me regreso El dinero No tengo que pagar Una bolsa La primera vez A 5 dólares Pero pagaste En cash O con la tarjeta Y como te regreso El dinero Pues no me cobro Lo que había pagado Pues ¿Me entiendes? Ajá No me lo regreso Pero la segunda cosa Que pagué Ahí me hizo El descuento Pasó La naranja Las midió Y le quiso Que return Y le movió Y el bubulubo No me cobró 8 centavos Pero ni el bubulubo Porque Hazte cuenta Que me habían cobrado Mucho Las naranjas Pues Entonces En vez de regresármelo No me cobraron Lo segundo Que compré Y no me cobraron 8 centavos Para Para que veas Y sin cupón Pues es que A veces Te cobran O uno le cobran Y uno no regresa Pues A decirle Oye mira Me están cobrando Además O algo A mí O sea Me lo hicieron Algunas veces En el target De allá Donde no me gusta ir Como dos veces Yo nunca me fijo Jamás voy Y pago Y luego Pero me cobraban Más Porque como siempre Le damos el recibo Al Sebastián Y ahí lo carga Y ahí lo carga Pero ahí No sé Porque es medio Por Porque no se lo dice Prueba esto Pues Quiero Quiero Tienen medio De fresa Algo con la té Eran pasticetas Tarta Tart Eran como unas tartitas Una florecita Sabe como Sí Eran unas tartitas Y adentro A piña de qué Natural Pasan No sé Que nos empachemos Como el pan Aquel que compramos ¿Te acuerdas? Ah Pero ese Le estaba diciendo Ahorita Que Cuando lo compramos La primera vez Ay Se nos hizo tan rico Y la Después Cuando fuimos Te acuerdas Que estaba crudo Que se salía la masa Y como que ya Después de ahí Como que Como que nos dio asco Ya volver Que nos volviera a salir Sí Y antes A mí no me dolió Pero cuando ya lo miré Así que hizo Como hasta hebra Como si trajera queso Ya como que Me dio ñañaras Oye Está como muy ancho La piña De todo No está No está Como gelatinosa Está curioso Es bueno La piña Está como si fuera Un paté De esos duritos Así Como el que Compramos El de membrillo O el de guayaba Que son así como Dulcecitos Duritos De que Te estabas acordando De cosas que Compran en Walmart Que eran así Y que tienen Como una gelatincita Y lo tenían Nueces arriba Siempre hay Ahí esos chiquititos Que eran como Pecan pie Pero eran chiquitos Y sabían diferentes Porque el pecan pie Que es muy empalagoso Y eso sabía diferente Uy Un tiempo me envicié Luego que vayamos Vamos a cargar unos No creo que A Sebastián le van a gustar A Sebastián le gustan Más como las galletas Deja pruebo eso Que ya tiene La chela Le he hecho un poquito azúcar Pero no sé Si le faltó Esto es el Caldito para Meterle sushi Lo hacemos Dijo la otra Lo hace diferente Déjamelo Pruebo Es que vi que tenías Una cuchara Era puesta Lo que estoy usando Me faltan cuchara No sé Qué hice con ellas Las piratas Es una basura No No Muchas cucharas Me faltan Es que una Saqué Unas mías Me faltará Un poquito de azúcar Pero no No le falta Ahora Tendré que probarlo Otra vez ¿Dónde está Haciendo la Vicky? No No Chayla Creo que ya está Bien Sí Está picocito Sí Iba a hacer dos Y Está bien rico Y dije No sé Por qué Me dio Que eso Iba Iba a buscar Iba a buscar Los La salsita Esa Como que Es una Mielecita Pero no sé Cómo se llama Y todo Como todo Luego que vayamos La podemos agarrar Para La próxima vez Aunque cuando comemos Sushi Quedamos así Que decimos Ya no En unos Seis meses Y al rato Estamos de mañones Otra vez Ay Están bien buenos Están bien buenos Están bien buenos Lo voy a agarrar Con la cosita ¿Ya me llegó? ¿En serio? No Sin nada Sin nada Sin nada Ay 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 Vicky Tiene que ir con eso Con la salsita Ay Yo creo que no No conmigo Están bien buenos Ok Voy a tratar de agarrarlos Con los palitos ¿Vas a tratar? Que a lo último Voy a estar terminándomelo Comiéndolo con La cuchara Vas a ver Ok Le voy a echar La hinchada Arriba Ajá A ver Ay Un sushi Si no lo agarras Con el palito No es sushi Ay Ay Lo logré Hola bebas ¿Cómo están? Bueno Pues yo Ya Regresando De la casa De mi hija No les grabé Ahí gran cosa Porque Pues ella tenía Una invitada Entonces Les decía La otra vez A mucha gente No les gusta Que los estén grabando Entonces Como queda muy incómoda Así pues Que ella se fuera A sentir incómoda Entonces No grabé mucho Y luego Ella ahorita Pues me vine Porque No me siento Nada bien Ando muy desvelada A mi las desveladas Me matan Y ya les había platicado Que me desvelé mucho Y ahorita Diría a mi mamá Me siento como cruda Sin haber tomado Entonces Ahorita voy a mi casa Voy a mi casa Y Voy a ver que Ya cuando uno come Como le da flojera Ir a la casa Hacer de comer Pero bueno Voy a ver Que Que voy a ir a cocinar Para Patricio No sé Si haga un arroz A vapor Blanco Y Un Un pollo Un pollo En chile rojo Con papas Pero bueno Ay Dios Que mal me siento Y luego El calor El calor Insoportable Así que A la casita Con el aire acondicionado Irme a acostar Un rato Y a preparar La comida Bueno Ya son los dos Ya Patricio sale A las dos y media Así que Pues ya Ay este mendigo Cinturón Me aplasta Me aplasta lo que Poquito que tengo De boobies Miren Esta se me viene Voy a tener una así Para abajo Y la otra Es muy derecha ¿No? Bueno Ni tan derecha Pero bueno O una La voy a tener Chata Por siempre Que la ponen Por el medio Ay Dios Mío Que show Bueno Bebas Ya las dejo Tengo un video Ten pendiente Ahí con ustedes Espero ya Hacérselo Ahorita Voy a escribir Todo Porque Respecto a las hormonas Porque Yo sé La información Y sé Que pa' qué es Y todo Pero Pues ya estoy En mi casa Miren Anoche Junte Todo Porque Según yo Iba a ir A A lavar Y Aquí en los apartamentos Donde yo vivo Hay lavandería Pero no me gusta Entonces Voy a una lavandería Y lavo También iba y lavaba Con mi hija Pero como es una sola lavadora Duraba todo el día Para lavar Entonces Ahora prefiero Ir a las 7 de la mañana A la lavandería Y vengo en una hora 15 Una hora 20 Y ya terminé Todo Miren Aquí mi esposo Me sacó las canastas Ya la ropa Esta parte La de color Y todo Como 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 lavo Pero Me dormí a las 3 de la mañana Y me iba a levantar A las 6 Así que Le dije a mi esposo Que no Que no me las tuviera En el carro Porque andaba Muy desvelada Mmm Y muy cansada Así que Ay Dios Que rico Porque no todo el tiempo Estar así afuera Porque no vivo Más al norte Yo le digo a mi esposo Vámonos a vivir Más al norte No al norte del estado Sino al norte del país Pero dice mi esposo Que no Mi esposo Es de De Michoacán Y pues Dice que nunca hace frío Ahí O sea De donde es El que es De Lázaro Cárdenas Entonces Le hace mucho el frío Alguna vez fuimos A ver Se enfoca Ok Alguna vez fuimos A un lugar aquí Que se llamaba Flagstaff Y él Casi no se bajó De la camioneta Con Esos calzones Largos termales Pantalón de mezclilla Bueno Parecía repollo Y no se bajaba El carro Porque le daba Dolor de cabeza El frío Y había Los niños De mi sobrino Que tendrían Como dos años Andaban gateando En la nieve Jugando Se les remojaron Los guantes Se los quitaron Siguieron los niños Y Patricio Temblando Ahí arriba Del carro Hola bebas Aquí con un calorcito Y Ya viene Me puse una blusa De tirantitos Porque traigo muchísimo Muchísimo Calor Estoy haciendo de comer No veo bien Estoy haciendo Voy a hacer Un pollo Con papitas En salsa Acá En salsa roja Y voy a hacer un arroz Blanco Patricio Ya llegó Hace un rato Y se fue A que mi hija Porque está Haciendo un trabajo Allá Pues él me decía Que Patricio me decía Que no hiciera Nada de comer Pero pues También viene Cansado de trabajar Y como ya No andas Entiéndome muy bien Me decía No date comer Nada Pero No Pues tampoco Me voy a tirar En la cama Todo el día Así que voy a hacer eso Pollo Con papas En salsa roja Y un arroz blanco Y creo que es todo Yo creo que sí Bueno Ahora les muestro Lo que ando haciendo Acá Aquí tengo Porque voy a hacer Un Un té verde Ahorita Ya lo voy a apagar Y aquí tengo Pollo Lo voy a hacer Hasta que se dore Bien doradito Y después Aquí voy a agregar La salsa En crudo Para que se cueza Acá Con las papas Con esto Voy a hacer Una salsa Bueno pues Les muestro Bueno pues Ya tengo aquí Miren Mi arrocito Blanco Haciéndose Acá tengo El pollo La salsa Es en crudo A ver Que se enfoque Que se enfoque No sé por qué No quiero enfocar Bueno Y le voy a poner Un poquito de Este Ajo granulado Y sí Que feo Enfoca Que bárbaro Un poquito De esto Le voy a echar Un poquito De orégano Sí Y le voy a poner Una cucharadita Un poquito De Consomé De pollo Y le voy a poner Estos chiles Que pican Tania Quiero que tú tienes De estos chiles ¿Verdad? Ya sabes Cómo hacer una salsita Mira para un pollo Y nomás Le voy a poner Unos cuantos Porque Es para No es O sea No va a ser Una salsa Picosa Ahí nomás Y le voy a poner Dos tazas de agua Y la voy a licuar Vamos pues A licuar Y listo Esto lo vamos A vaciar En el pollo Cuando ya esté listo Y tenga las papas Bueno bebas Pues ya Termine de hacer la comida Miren Así quedó Un poquito Si quiero que quede Así como caldosito Miren Y a ver Ahí está Bueno Así quedó Quedo así Caldosito Con las papas Así Que no se desbaraten Recuerden Que puse El pollo Ya que se doró Un poquito Puse las papas Y después Puse la salsa Que había hecho Y lo volvió A sazonar Ustedes lo prueban Y Y listo Y acá pues Tengo mi Arroz Blanco Y acá A la manera floja Tengo unas tortillas De maíz Y bueno Bebos Los dejo Hola bebas Pues aquí Ya de nuevo Voy a Estoy preparando El lunch De Patricio De mañana Patricio Por lo regular Lleva lo que come Lo lleva de lunch Él no es así Como sangrón De que no quiero esto Quiero otra cosa No Él lo que come Lo lleva de lunch Y le estoy echando Bastante Porque Él siempre comparte La comida Con Sus amigos Bueno Entre ellos Se comparten todo Hace como un Tipo de Buffet Entonces Por eso Siempre Le echo Le echo Bastante Este Lo pongo Con papitas Y Salsita Y Salsita Y Más Salsita Para que No quede Muy seco Ok Así Y bueno Esto es lo que El señor Lleva de lunch Pobrecito Y bueno Pues aquí Le dejo Para que coma Ahorita que venga Le hago Su Su apartadito Y bueno Esto se lo pongo A enfriar Y luego Se lo tapo Con su Con su tapa Esta Y Lo voy a poner Acá Para que se Enfríe Acá en la mesa Donde está El abanico Y ya que se Enfríe Lo tapo Y se lo lleva Del lunch Bueno Niñas Las miro Al ratito Hola Bebas Pues aquí De nuevo Con ustedes Ya Cerrando el video Porque Patricio Va a tardar Un rato Más En llegar Ahorita Me llamó Que vaya a instalar Unas cosas Y bueno Pues como ya Va a venir Tarde Me voy a poner A editar Este video Ok Y bueno Lo subo Ya creo Ya en la noche Ya muy noche Yo creo Y bueno Pues muchas gracias Por pasar este día Conmigo Que Dios les bendiga Y hasta pronto